¿Qué son los pronombres interrogativos? Para saber qué son los pronombres interrogativos, primeramente tenemos que saber qué es un cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de cuestiones, de preguntas, de opciones que se dan a una persona con la intención de obtener información. Hay varios tipos de cuestionarios. Los más comunes son un examen, una entrevista y una encuesta, que es la que vamos a estar utilizando habitualmente. Todos tienen la intención de recabar información precisa y relacionada sobre un tema en específico. Si yo quiero hablar sobre la comida, ¿qué tipos de comida? ¿Comida mexicana? ¿Comida china? Hay varios tipos de comida. Pero, si yo quiero solamente saber sobre la comida mexicana, entonces tengo que hacer preguntas relacionadas a eso. Aparte de los cuestionarios, algo muy importante y sobre una pregunta, pues son los signos de interrogación, que sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa en una frase. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo te llamas? Obviamente, la tonalidad en la que lo digo es muy diferente a como si lo leyeras sin signos de interrogación, que sería más o menos así. ¿Cómo te llamas? Pues no, no tiene esa entonación y para eso sirven los signos de interrogación, para dar entonación cuando nosotros hablamos. Aparte también, para saber cuando leemos una pregunta, pues debe de tener estos signos de interrogación, porque si no los tiene, pues significa que no es una pregunta. Entonces, es muy importante colocar los signos de interrogación tanto en la tonalidad como cuando nosotros lo escribimos. Bien, ahora hablemos sobre los pronombres interrogativos, que meramente los pronombres interrogativos se desconocen y no se sabe a quién va dirigido. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros los utilizamos, no sabemos si se va a dirigir a una persona, a un objeto o a un animal. Por eso son pronombres, ¿por qué? Porque el pro significa antes de su nombre, porque no se sabe para quién va dirigido. Ejemplo, ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿y cuál? Estos son algunos ejemplos. Ahora, vamos a interpretar uno de ellos. ¿Qué comiste ayer? Si se dan cuenta, está haciendo una pregunta, pero no se sabe a quién va dirigido. Si se va dirigido a una mujer o a un hombre. Otro ejemplo sería, ¿quién? ¿quién tomó mis cosas? No sabemos quién lo hizo. No sabemos si lo hizo un gatito que estuvo por ahí jugando o una persona que lo hizo. Estos son los pronombres interrogativos.